qué onda entonces que nos vamos por un café te invito a un café esta es una frase que yo suelo utilizar comúnmente cuando quiero conocer a alguien le digo vamos por un café cuando quiero compartir a lo mejor una carga que yo llevo o que tengo le digo a alguien vamos por un café o cuando alguien está muy estresado y a lo mejor necesita desahogarse o necesita compartir algún momento y despejarse le digo vamos por un café o simplemente el hecho de venir y tener un buen tiempo con alguien para hablar de lo que sea le digo vamos por un café y es algo el café para mí representa comunión representa confianza el ir por un café representa varias cosas el hecho de empezar a confiar en alguien o de conocer a alguien esa es la idea de un café ahora yo te voy a explicar algo que nosotros como iglesia hemos perdido hemos perdido el hábito a lo mejor de venir y ser un poco más intencionales en buscar a personas para compartir el café la biblia nos enseña algo bien interesante en hechos 2 46 que dice día tras día continuaban unánimes en el templo es decir en el edificio y luego dice y partiendo el pan en los hogares dice el pan el pan en algo muy común para la cultura porque para ellos el pan era como para nosotros los guatemaltecos la tortilla el pan para ellos era como por ejemplo para los de perú el plátano y probablemente muchos de ustedes acompañen sus almuerzos con pan entonces el pan es símbolo de algo cotidiano de algo que se tiene que estaba allí en la mesa ahora luego dice el texto comían juntos con alegría y sencillez de corazón lógicamente yo te pregunto a quién tú vienes y le dices hey te invito a la mesa te invito a que pases a comer tú eres de esos que sale a la calle ya cualquiera le dice el te invito a comer ven ven entra entra y le abres las puertas y le haces un espacio allí en la mesa en donde comen tus papás tus hermanos y le dices pasa come yo creo que no yo pienso que no yo pienso que abrimos esos espacios para personas a las cuales pues queremos apreciamos a las cuales les tenemos confianza o a las cuales nosotros queremos empezar a conocer o les queremos dar nuestra confianza cuando nosotros invitamos a alguien a nuestra mesa es porque nosotros estamos tratando decirle quiero queremos quiero mantener una relación significativa de amistad contigo esa es la idea de abrirle un espacio en la mesa a alguien y es interesante porque esto da la idea entonces también de confianza esto da la idea de comunicación esto da la idea de hermandad y por eso la biblia dice con alegría y sencillez de corazón porque no importaba lo que hubiera en la mesa lo que importaba eran las personas que estaban ahí alrededor de la mesa y nosotros hemos olvidado como iglesia ese principio que necesitamos construir relaciones significativas dentro de ese grupo de personas tristemente nos hemos convertido en personas no digo que todos ni todas las iglesias pero en la gran mayoría en las iglesias termina terminamos siendo lugares como muy religiosos realmente en donde sólo se llega se canta se predica y al acabarse cada quien para su casa calabaza calabaza cada quien para su casa dijo un niño por ahí o como dijo mickey mouse cada quien para su house bueno el punto es eso no el punto es que la gente llega tarde y desde y ahora le está bien pero también se quiere ir temprano y muy pocas veces también en nuestras comunidades de fe hemos creado espacios para que la gente pueda convivir pueda conocerse y necesitamos crear esos espacios para que la gente pueda conocer a las otras personas pueda convivir y pueda conocer a más personas porque esa es la idea de hermandad por esa razón se dicen hermanos porque es la idea de compartir las luchas de estar juntos de venir y decir estoy luchando con esto abrirse hacia los demás ahora yo entiendo que vivimos en una cultura muy distinta a la del pueblo judío pero eso no significa que no podamos construir amistades genuinas dentro de la iglesia idealmente deberíamos construir eso con todos los que se congregan yo sé que es un tanto imposible por muchas situaciones pero yo te animo a que durante este tiempo que por cierto están reaperturando y los edificios y la iglesia se está volviendo a juntar yo te invito a que no seas parte de ese grupo de personas que sólo llega y sale sino yo te invito a que tú vayas con las personas y les digas y tomémonos un café vamos por un café necesitamos un café porque porque necesitamos construir comunión necesitamos construir confianza necesitamos construir una comunidad segura en la cual nosotros podamos confiar y en la cual otros puedan venir y confiar y decir yo quiero pertenecer a una comunidad en la cual me tomen en cuenta y en la cual yo pueda tener confianza así que yo te invito a que seas parte de esa comunidad la comunidad de invitar a una tacita de café que estés bien pasa una buena semana y dale con todo el power